Desde este jueves, todos los países de la Unión Europea estarán dispuestos para la entrada en vigor del certificado COVID digital. El objetivo de dicho instrumento es facilitar la movilidad e impulsar el turismo frente al inicio del verano europeo, que en algunos países como España o Polonia ya se había empezado a usar a modo de prueba, siendo desde este jueves vinculante para los 27 países miembros, como también para Islandia, Liechtenstein y podrían sumarse países como Noruega y Suiza que aún están en fase de prueba. Este documento será emitido por las autoridades nacionales y es de carácter gratuito. La emisión permitirá al titular que lo porte y demostrar que ha sido vacunado contra el COVID-19, mostrar que es negativo para coronavirus tanto por PCR o desde antígeno, o dar cuenta que se recuperó de la enfermedad en los últimos meses. El certificado tiene formato de código QR, el cual puede ser llevado a un smartphone o tablet, o puede ser impreso y ser llevado al momento de viajar. Las personas totalmente vacunadas que posean certificados de vacunación quedarán exentas de realizarse una prueba de detección del virus 14 días después de haber recibido la última dosis, según acordaron los gobiernos de la Unión Europea, que también se comprometieron a no obligar a hacer cuarentenas a todos los que puedan demostrar que se encuentran sanos. Este documento estará en vigor durante 12 meses. Funciona para las vacunas aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos, que por ahora han validado los fármacos de Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Janssen. Sin embargo, cada país tendrá libertad para decidir si acepta otras vacunas no autorizadas por la agencia, como la rusa Sputnik V o la china ZeroFarm. También, quedan exentos de cuarentena los hijos de padres vacunados cuando viajen de un país a otro, mientras que los menores de 12 años no tendrán que realizarse pruebas de COVID. Sin embargo, los Estados miembros se reservarán la posibilidad de imponer restricciones en caso de que la situación epidemiológica empeore, como podría ser el caso de la aparición de nuevas variantes más contagiosas o mortales. En caso de que ocurra, deberán ser proporcionadas y solo aplicarse cuando la situación sanitaria lo requiere. Además, deberán informar sobre las medidas que empoderan, para quiénes, qué motivos las justifican y los alcances de su duración. Detrás de un descubrimiento, hay mujeres que se atrevieron a hacer una búsqueda. Más allá de un qué, hay un porqué. Suscríbete a DF Digital Premium. Las señales, hay que leerlas.